Hola chicos, hola chicos, hola chicos, bienvenidos a Tuvieron a la Pro Y hoy voy a hacer un vídeo que tanto esperabais Navidad, Navidad, Feliz Navidad Hola chicos, bienvenidos a Tuvieron a la Pro Y en este vídeo de hoy voy a hacer un vídeo Bueno, primero os preguntaréis esto de aquí Pues esto de aquí es lo siguiente Son unos folios, una caja de colores y unas terceras Voy a dejar que penséis que puede ser Vale, ya lo habéis pensado Pues voy a decorar, ya hemos decorado el árbol y el veren Pues ahora voy a decorar toda mi habitación de Navidad Y entonces estoy pensando en hacer algunos dibujitos y colgarlos por aquí Necesito un poco de celo para poder pegarlos Pero eso no es un problema, eso luego lo cogemos Así que estaba pensando que podía poner en mi puerta Y lo que he pensado que puedo poner en mi puerta ha sido lo siguiente En mi puerta, 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 puerta He pensado que podía poner mi cara, mi cara retratada con un gorrito de Navidad Así, o sea, como estoy ahora mismo, pues así me quería poner Así me quería poner Y también había pensado también poner en mi puerta como Feliz Navidad Feliz Navidad, mi cara y algo puesto de Feliz Navidad Así que vamos a empezar a pintar mi cara O sea, a dibujar mi cara Y luego por la habitación, por los armarios y por lo demás Puedo pegar algunas cositas pequeñas Voy pegando cositas pequeñas o grandes Luego lo veremos Ahora vamos a empezar por dibujar mi a mí Así que me voy a dibujar justamente No así, pero me voy a dibujar Así que vamos a coger el lápiz Lápiz y una goma Vamos a ver A vosotros sabéis que me gusta mucho pintar Y que pinto muy bien Bueno, al menos eso creo yo Que pinto muy bien, ¿no? Bueno, entonces pues como pinto también Voy a pintar Voy a hacer algunas manualidades Vale, esta es la goma Bueno, vamos a empezar a pintar Lo vais a ver un poquito en cámara lenta Digo, en cámara rápida Y algunas veces en vídeo normal Así que, hazlo a ver Hasta ahorita A ver, chicos Aquí tengo el folio Y voy a empezar a dibujar A hacer la forma de la cara Así que mirad bien Bueno, habéis visto un poquito ya En cámara rápida Cómo me ha salido, ¿vale? La cara, la forma de la cara El gorro y el jersey Y dentro del jersey Voy a poner cositas de Navidad, ¿vale? Así que bueno, pues ahora las vais a ver Lo voy a poner en cámara rápida No lo vais a ver muy bien Pero lo voy a poner en cámara rápida Así Para que me lo vayas haciendo Bueno, chicos A mí parece que ya lo he terminado Solo falta que lo coloree Mirad He dibujado aquí mi cara ¿Veis? Mi boca Mi nariz Mis ojos Mi pelo que está cayendo por aquí El gorro de Navidad Más pelo por aquí Este es un jersey de Navidad Mirad Que tiene Un árbol de Navidad Una galleta de jengibre Palo de Navidad Y pone Christmas Que en inglés traducido Es Navidad Y bueno Ahora voy a colorearlo Y os voy a decir Qué colores voy a escoger Bueno Este es el gorro Y he elegido los colores Este es para las pecas Este es para el árbol Este es para las trillas del árbol Este es para el jersey Este es para el pelo Y los ojos Este es para el gorro Y este es para el color carne Y lo vais a ver Desde así Desde esta postura En cámara rápida ¿Vale? Así que bueno Ahora lo veis Ya terminó la preciosa cara El labio rojo Los ojos marrones Con las pestañas Marrones El pelo marrón Y la Este es para el carnet A esperar Que se me olvidan Las Las pecas Espera que ahora Se las dibujo rápido Así por aquí Mirad Qué bonitas Se me están quedando Mis pecas Se va a eso a mí Bueno Es que me estoy dibujando a mí Mirad Así están bien Vamos a seguir Con el gorro Ahora vamos a ir con el gorro Mirad chicos El gorro ya está Y la cara también Ahora vamos a ir al preciosa Ahora nos vemos Mirad chicos Ya lo he terminado Eje 6 Mi cara Y el papá noel Me parece Que solo voy a hacer Lo de feliz navidad Y esto Y lo voy a pegar Porque me parece Que no me va a Dar por hacer nada más Porque creo que Me estoy pensando Que los demás Que quiero declarar Pero la otra habitación Los voy a hacer A otro vídeo Que más quería decir A ver Que me parece Que si he buscado Talese hay un jersey Como este Así que Si me dejáis Muchos likes Y lo encuentro Os enseña una foto Con el gorro de navidad Y con el jersey Y voy a salir Igualita Con la misma ropa Así que A ver si encuentro Un jersey Que creo que si existe Me imagino que lo tengo Y os lo enseño Bueno Vamos A hacer El siguiente Y el último Papel Para poder El dibujo Para poder decorar Mi habitación Así que ahora Nos vemos Mira chicos Así como me han quedado Lo demás Lo de feliz navidad Y lo de mi camita Y ahora Lo vamos a pegar En mi Puerta Allí ya Por entrada Así que vamos a ir A mirar Como me ha quedado La puerta Feliz navidad Aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mucho Adiós Ah No olvides darle like Y suscribiros Y si queréis saber Donde estoy Queréis que darle Muchos likes Para que lo veáis Adiós Gracias.